Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a arrancar esta vez jugando una partida de 3 más 2. Me juega en E4, vamos a jugar E5. Después vamos a jugar una D10. Caballo F3, caballo C6, defendiendo. Alfil C4, una italiana. Alfil C5. Enroque, me va a jugar probablemente con D4. No me juego con D4, jugamos D6. Jugamos H6 para evitar la clavada. Retrasamos un poco el enroque, no hay ningún problema. Escondemos el alfil. Y ahí va a avanzar, me enroco. Si avanza, capturo. Ahora vamos a venir aquí a redirigir el caballo, como es típico. Lo redirigimos. Amagamos con un D5. D5 es una jugada típica. Una ruptura típica para ganar un poquito de espacio en el centro. Para liberar un poco la posición. El tipo se retira de antemano para que no le gane un tiempo. Torre a la columna. Caballo ahí. Vamos a jugar ya con D5. O todavía no. Vamos a jugar con D5 ya. Vamos a jugar con D5. A ver qué hace. A ver cómo continúa aquí. Si desarrolla su alfil de casillas negras. Si hace peón por peón. Si hace alguna otra cosa. Bueno, desarrolla su alfil de casillas negras. Yo voy a comer aquí. Voy a comer aquí. Y... ¿Qué vamos a hacer acá? Es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Caballo acá puede ser una idea. Alfil acá puede ser otra. Vamos a golpear un poquito por el costado. A ver qué decide el muchacho. No sé si es muy buena esa jugada. Bueno, el tipo se retira. Entonces yo como. Yo como. Y... Voy a cerrar acá. Le estoy dando esta casillita. Es cierto. Pero estoy ganando un poco de espacio también. Tengo que tener cuidado con esta casillita. Que era el fila punta. Ahora voy a hacer un... Un Dama de 6 ahí. Y bueno, vamos a ver. Qué sucede. Tengo un poquito más de tiempo. El tipo pasa de largo ahí. Vamos a... Dar un toque acá. Y tengo que mejorar uno de mis caballitos. Este caballito es muy... Es muy larga la vuelta esa. Vamos a poner uno por acá para molestar. Vamos a ver. ¿Cómo continuamos aquí? Está todo muy trabado. Está todo muy trabado. Tengo más espacio. Tengo que tener cuidado. Quizás... Vamos a ver qué hace. Por ahora está pensando mucho. El rusiño. El rusiño está pensando mucho. Bueno, vamos a desarrollar el alfil. Ah, me va a poner una torre acá. Puede ser. Todo puede ser. Ah, si pone la torre ahí, puedo jugar esta, ¿no? Y pasarle un peón. Bueno, se está... Está pensando bastante el señor. Vamos a ver. Juguó el alfil ahí. Bueno, no sé qué amenaza. Quizás peón avanza. Yo tengo que tratar de hacer algo. A ver si... ¿Qué intento hacer? Bueno, vamos a hacer... Este alfil no me gusta mucho. Este alfil debería mejorarlo. Si rompo acá, todavía no. Si propongo el cambio de alfiles... No sé qué hacer. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una de evitar saltos y irnos así. Bueno, se corre. Corremos. Vamos a meterle velocidad. Vamos a meterle velocidad. A ver si podemos venir así. No, no hay mucho. No veo mucho acá. O sea, no es que no haya. No veo. Es distinto. Bueno, acá me quiere hacer esta. Pero está controlado por el momento. Vamos a... Vamos a qué. Acá. ¿Hacemos esta? ¿No hacemos esta? Amagar. No veo mucho, che. Bueno, acá. No os desesperéis. Desesperéis. Que se desesperen que tienen poco tiempo. No se me cae una idea acá. Lo que tengo que controlar acá es la casilla F5, ¿no? Que no vaya a saltar y regalarme un caballo y... Bueno, come ahí, come acá. Bueno, por ahora ninguna. Este caballo me hace ruido. Vamos a ver si lo activo por alguna parte. Peor no avanza. Bueno, vamos a venir acá. Vamos a ver si lo activo y rompo así, pero... Parece medio trucho. Parece medio trucho. Volvemos para molestar. Es medio truchelli. Y... Bueno, se acabó lo que se ha dado. Se acabó lo que se ha dado. Vamos a comer ahí. Vamos a comer ahí. F4. Me golpea. Este me quedó medio feo. Peón por. Peón por. Y bueno, vamos a comer acá. No hay mucho para andar eligiendo. Caballo por acá. No hay mucho para andar eligiendo. Este peón... Me parece que me lo van a bajar. Y ahora vamos a pasar la dama para aquel sector. A ver si podemos hacer algo de daño. Caballo va a venir acá. Me voy a colgar este peón. Y bueno, así continúa mi vida. Mi triste vida. Ahí... A ver si presionamos. Ese peón se va a caer. Peón avanza. Bueno, venimos acá. Voy a perder algo. Bueno, no vino. Bueno, me lo voy a bajar a este. Lo voy a bajar. Y... ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a hacer esta. Vamos a inventar. Eh... Bueno. Venimos acá. Comemos acá. Comemos ahí. Nos corremos. Ay, qué mal me veo en la foto. Qué mal me veo en la foto. Pasamos la dama. Pasamos la dama. Trataré de hacer algo así. Para pegarle a este. Defiendo acá. Está todo bien defendido. Vuelve. No veo ningún doble. No veo nada. Caballo ahí. Caballo ahí. Y bueno, vamos a traer piezas acá. A ver si podemos invadir. Ponemos la dama acá para bloquear. Me van a encerrar la dama en cualquier momento. Con caballo acá. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Todavía no. Vamos a empujar el peón. Todavía no me lo encierran. Todavía no me amenaza torre por ahí. Seguimos. Me hacen un jaque. Nos corremos. Estamos caminando en la cornisa. Estamos caminando en la cornisa. Atacamos a este. Estamos caminando en la cornisa. Tiene poco tiempo mi rival. Avanza. Torre por. Ah, creo que tengo... No, no tengo mucho. Venimos ahí. No, mapo. Sí. Zafamos. Está clavado el alfil. Bueno. Se hizo más larga de lo esperado. Una partida media rara. Muy trabada. Pudimos ganar. Vamos a jugar una a 10 ahora. Vamos a jugar una a 10. E4. E4. Escandinava. Comemos. Sacamos el caballo tocando. Vuelve. Juego de 4. Caballo F3. Me clava. Vamos a darle un toque. Si me come, como y toco allá. Y vamos a hacer esto que es típico de la escandinava. Igualar ahí. Eso es bastante típico. Pegamos a la columna. A la diagonal. Vamos a ganar un peón. Y si me ataca acá, me gano la damisela. Van a ser dos piezas por la dama. Pero la dama en fin, ¿no? La dama en fin. Debería ser torre por bien. Vamos a evitar las clavadas molestas porque quiero continuar con algo así. Vamos a completar el desarrollo también. Todavía no puedo porque me colgo este. Vamos a jugar B4. Mis casillas blancas están un poco agujereadas. Un poco por ser optimista. Bueno, y ahora me voy a enrocar porque me va a abrir la columna, ¿no? Me abre la columna. Si como, puede comer de alfil. Si paso de largo. Vamos a comer. Come de alfil. Venimos aquí. Una simplificadora me vendría bien. Una simplificadora me vendría bien. Tengo que tener cuidado porque... Son dos piezas menores y el centro está abierto. O sea, estoy con ventaja. Según mi humilde apreciación. Pero tengo que tener cuidado de no colgarme nada, ¿no? O sea, de no colgarme algo con los alfiles. Por eso quiero eliminar un alfil. Ahí va a querer correr el caballo. Entonces yo hago este y le propongo el cambio de alfiles. Hago ese y le propongo el cambio de alfiles. Lo más lógico es que retroceda. Bueno, y si come, bueno, por... Bueno, ahí me da una oportunidad de hacer esto o cambiar caballo. Vamos a molestar acá. Vamos a molestar ahí. Y ahora vamos a comer acá. Vamos a ganar un tiempo y vamos a encerrar la pieza. Ahí, bueno, fue toda una secuencia forzada. En la cual, bueno, gano un tiempo con la amenaza. Y ahora en la siguiente jugada puedo llegar a ganar una pieza. Que creo que de hecho la puedo ganar ahora. Vamos a hacerlo práctico, ¿no? O corro la dama. Corro la dama, ¿dónde va su alfil si corro la dama? Yo corro la dama acá. Amenazando este jaque. Lo podría hacer práctico. Encerrarle, quedar con una calidad de más y eso. Eso podría ser muy práctico. Y la otra es correr la dama. Amenazar aquí. Si yo corro la dama, él debería hacer una jugada como tocar este. Para darle espacio al alfil. Yo lo he hecho. Él se va. Y ahí está medio de mate, ¿no? No veo todavía. No tengo un jaque. Trae el rey ahí. Vengo a proponer un cambio de torres. Sería muy práctico hacer esta ya. Un, dos, tres, cuatro. Sí, tengo, él tiene cinco peones. Yo tengo seis. Sería muy práctico. Ahora tengo que tomar esa decisión. Bueno, vamos a ir a, por mantener la dama y encerrarle el alfil. Era muy práctico sacrificar la dama porque me quedaba sin riesgo. Iba a quedar con una calidad de más, ¿no? Yo, yo hacía esto. El tipo, bueno, hace esa. Bueno, esa me puede permitir cosas extras. Hacer esto, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a ver a dónde vuela con el caballo. Porque ahora sí puedo meter un jaque doloroso. Si viene acá le doy mate. Si viene ahí le doy mate. Bueno, mate. Lo que yo decía que era muy práctico y a veces hay que hacerlo, que es cuando uno tiene, o sea, cuando uno tiene ventaja material, porque el rival, bueno, se colgó o le sacrificó y es realmente una ventaja, tiene que considerar que puede devolverla en alguna circunstancia favorable, ¿no? Yo acá veía que esta era bastante sencilla. El tipo me come, supongamos que hace esta y esta posición. Tengo una calidad de más, estamos iguales de peones. Todavía tengo que trabajar un poco, pero ya estaría amenazando esta. Hay temas de mate culpa de este caballo acá. Eso sería muy práctico también. En este caso decidí mantener la dama para ver si le podía dar mate, ¿no? Pero tranquilamente esta jugada no tenía mucho riesgo y sabía que iba a simplificar favorablemente. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Me voy a merendar que se me hizo un poco tarde y después me voy a tomar un gin tonic. Les deseo un buen fin de semana. Les mando un abrazo.